En el año 1896 muere en París, en Francia, el poeta lírico francés Paul Verlán, líder del movimiento simbolista, considerado como uno de los poetas malditos, junto con Arthur Rimbaud y Stéphanie Malarmé. Esto de los malditos fue un apócope que les pusiera Baudelaire y les puso así porque fueron poetas libertarios, digamos que entraron en la libertad de pensamiento, pero también el libertinaje, hay que decirlo, y fueron malditos, según Baudelaire, porque en vida no gozaron de la trascendencia de su trabajo. Y por lo mismo se les dio este nombre oscuro de los malditos.